Música Usted, Coronel, la parte de la reunión que tuvo sobre las zonas amazónicas, y por coincidencia, pues acá tengo un libro que lo escribí hace unos años, que se llama Amores Ayánica y Yánecha. Usted sabe que la cultura ayánica es los campas, y los yánecha, los amuecha, que están en la selva central del Perú. Y precisamente dentro de la narrativa de este libro, que es la que estamos convocando a los pueblos olvidados a que la gente escriba, y nos narre, nos cuente historias de estos pueblos que la gente desconoce. Aquí lo que yo planteo, y es a través de una experiencia particular, es la llegada precisamente de los PDR, Proyectos de Desarrollo Rural, que para aquel tiempo estaba el Pichis Palcazú, por ejemplo. Y dentro de ellos llegaban precisamente las oleadas de los políticos, porque ¿quiénes son los que comienzan a llenar, a plenar estos lugares, estos proyectos de desarrollo rural? Son representantes del Estado, ¿no? Entonces, ¿a quiénes llevan ellos? A sus correligionarios, ¿no? Y prácticamente en las páginas iniciales del libro, pues describo cómo llegan los sapristas de aquel momento a consolidarse en el proyecto Pichis Palcazú. Pero ¿cuál era la intención? Desapercibidamente, la intención principal era crear lo que actualmente ya existe. El Palcazú, el río Palcazú, pues era un río y ahí estaba un pueblo que se llama Iscosasín, ¿no? La proyección era hacerlo distrito, convertirlo en distrito. ¿Y para qué? Para que el primer alcalde, pues sea un alcalde de la línea política que estaba en el momento. Efectivamente, ya después de haber estado, como usted conoce un poco mi currículum, pues he estado fuera del país, ¿no? Me enteré ya que 30 años después, el primer alcalde, efectivamente, llegó a ser uno de estos señores, terminó preso, estuvo 10 años en la cárcel, ¿no? Y ya está libre. Y libre de polvo y paja, como se dice. Entonces, lamentablemente, tenemos esa situación como una especie de secuencia repetitiva, ¿no? En la alta esfera del gobierno, que si analizamos Lima, analizamos regiones principales, seguramente vamos a encontrar situaciones similares. Pero también en las historias de los pueblos que se van constituyendo. Hay apetitos nefastos, ¿no? Malévolos, que prácticamente nos postran en el olvido y seguramente en lo que les están diciendo en esa reunión que ha tenido usted, donde el oxígeno no cuenta. Lo que interesa es el interés económico. Coméntenos algo al respecto, coronel. Sí, es cierto, ¿no? Yo he podido, pues, ir por muchos de estos pueblos, recorrer casi todo el país, de punta a punta, ¿no? No, 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 pues, acá por el norte, ¿no? No, eh... Putumayo, eh... Dicenil, eh... Venus, no, eh... Urús, es Aguadero. Entonces, cada pueblo tiene su propio estilo de cultura. Todo, cada pueblo lucha por, por su... Eh... Querer, eh... Vive fuera de la realidad del país. Es que también, eh... El país no... El gobierno no... No respeta, ¿no? Su cultura, su apreciación de esas regiones, ¿no? Todos tienen, por ejemplo, tienen productos, eh... Materias primas que quieren... Que todos quedan en el pueblo, ¿no? Por ejemplo, Huancabelica, eh... Produce la mayor del 60% o 60% de energía eléctrica. Es que menos energía tiene, ¿no? Entonces, eh... No hay un... Eh... Un derecho igualitario por cada uno de estos pueblos, ¿no? Produce en cada uno de los que quiero acá. El Perú, pues, como es una república bonitaria, todo se maneja acá, se centra lista. Y eso está mal, ¿no? Eh... Tenemos que darle, pues, eh... El apoyo a todos estos pueblos olvidados, ¿no? Sobre todo de la Amazonía, de la Sierra de los Indígenas. Entonces, ellos se sienten, pues, desamparados. Porque, eh... No hay medio de alimentación, no hay alimentación, no hay área de salud, ¿no? Nuestros pobladores en la frontera tienen que irse, pues, a los países polinácticos, porque ahí ha costado, pues, que hay frontera viva, ¿no? Hay un ciudadano, ¿no? En Colombia, en Ecuador, en Brasil, ¿no? Es una ciudad inmensa. Existen al costado. Yo he tenido la oportunidad de pasar las ciudades, ¿no? Entonces, Brasil, pues, ha tenido, pues, esa estructura de frontera viva, ¿no? Y crear ciudades, ¿no? Y en Perú, ¿no? Entonces, uno cae... Es más, los colores ahí hablan, pues, en otro idioma, por ejemplo, en portugués, Brasil, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que el Estado se olvide de estas comunidades? Y van en ofrecimiento y obtienen el voto, promesas falsas, ¿no? Porque lo que se promete, se debe cumplir. Y esta gente, pues, no cumple, ¿no? Entonces, hay que hacer... Realmente, pues, tenemos que hacer una justicia social del bien común, ¿no? Con basamento de las sociedades libres y democráticas, ¿no? Y para hacer realmente efectivos los ideales de libertad con los que muchos patrotas soñamos. Y sobre todo, tener una historia tan rica en nuestras espaldas, ¿no? Volver a comenzar. Estamos empezando un diseño y ya olvidémonos de los distintos años de corrupción que ha habido, ¿no? En el país, de menos lo manejo. Y este trisigno de empezar con el fin de derechos y fomentar entre las nuevas generaciones, ¿no? Valores, que van a crear un verdadero patrullo. Y vamos a hacer una nación fuerte, ¿no? Porque yo veo el modelo, pues, por ejemplo, americano, y lío, ¿no? Ellos aman a su país. Es más, en general, por ejemplo, el primer ministro, pues, toda la opinión del ministro, como yo, que han pasado por el cerro, ¿no? Allá, eh, eh, dos años hacen los, los hombres, los tres años, las mujeres hacen los hombres. y las mujeres, ¿por qué están? Porque dicen, yo quiero hacer tres años. ¿No? Ponen su vehículo, yo digo, su vehículo pone, para hacer que se rongan, para hacer, eh, en las fronteras, eh, en la misma ciudad, ¿no? ¿No? La sensibilidad. Eso jamás vamos a ver acá. Pero eso viene a pesar de esa cultura, ¿no? De amor a la patria. Y nosotros vamos a tener buenos ciudadanos, ellos no van a chocarse con los miedos, los intereses personales, ¿no? De la corrupción, ¿no? Y hemos creado, hicimos propuestos, pues, con muchos peruanos, porque en el camino, he tenido reunión con políticos, he tenido reunión con historiadores, ¿no? También la generación, con los mismos ciudadanos, de llevar a cabo, ciclos ideales. Bueno, bien, coronel, me parece interesante, y bueno, por su intermedio, le hacemos la invitación a esas gentes que se reúnen, pues, de estos lugares amazónicos, para que nos envíen sus escritos, si lo pueden hacer, y nosotros podemos tomarnos la tarea de publicarlo, ¿no? Porque hace falta que esto se publique, y no solamente en físico, publicarlo a través de las redes sociales, para que la gente sepa de esas historias, personas desconocidas, que también son el Perú. Lo que tienen que hacer es simplemente, a través de la página, distincionhonoriscausa.com, distincionhonoriscausa.com, por ahí se reportan, o directamente hacen llegar su escrito a fundacionuniversidadhispana, arroba hotmail.com, fundacionuniversidadhispana, arroba hotmail.com, y serán bienvenidos, porque realmente, como dice el coronel, pues, nos hace falta este tipo de información, este tipo de identificación, identificación con el verdadero Perú. Es la única forma de conocer, después de 200 años, creo que desconocemos aún, la constitución real, de nuestro país, coronel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!